Te vas a arrepentir de haber nacido Te va a jalar mi amor que no duerma contigo Te vas a tomar mil botellas en mi honor Cuando te mueras de las ganas por mi amor No creas que olvidarme será fácil Vamos a ver si ahora no vas a extrañarme Me quito el apellido y puedo jurar Que cuando menos pienses me vas a llamar Será que te conozco más de lo que te imaginas Siempre haces tus berrinches cuando andas en tus días Pero luego se te pasa el orgullo te lo tragas Y para variar regresas con la cola entre las patas Será que te conozco más de lo que te imaginas Tú crees que ya me tienes bien tomada la medida Que poco me conoces Ahora dejaré que llores Y podrás solo tenerme Cada vez que se me antoje Suénele La nueva estrategia Suénele Será que te conozco más de lo que te imaginas Será que te conozco más de lo que te imaginas Siempre haces tus berrinches cuando andas en tus días Pero luego se te pasa el orgullo te lo tragas Y para variar regresas con la cola entre las patas Será que te conozco más de lo que te imaginas Tú crees que ya me tienes bien tomada la medida Que poco me conoces Ahora dejaré que llores Y podrás solo tenerme Cada vez que se me antoje